¿Sabías que el elefante africano es el mamífero terrestre más grande del mundo? Bueno, el elefante africano posee una fuerza y una inteligencia impresionante. Bueno, aunque normalmente son pacíficos, pueden volverse peligrosos en situaciones de estrés o si se sienten que sus crías están en peligro. Su tamaño y sus colmillos poderosos se los convierten en una fuerza a tener en cuenta.